Nos han traído aquí para hablar del gran tema de la vida, que es para ti el amor. Que es el amor. Y hemos intentado responderla históricamente desde la poesía, las canciones, el cine. Y entonces esta película, sin desdeñar esta visión, que la recogemos con la figura de Marwan y Rosalén y mis propias películas, le hemos incorporado la parte científica, la psicología. Siento que te estoy perdiendo. Pues hombre, vendrán así muchas. Parejas. Vendrán menos cantarinas parejas, yo creo. Pero sabes que, creo que vienen queriendo cantar exactamente esto. Que el arte en general es el vehículo donde se pasean las emociones con mucha facilidad. Encima tienen esa capacidad de llevarte eso, de la risa al llanto. Es una pasada. Es lo que queremos conseguir en realidad, ¿no? Ponerse en la misma frecuencia, mirarse, tocarse y entenderse de esta manera que estabais haciendo vosotros. Yo creo que ese es el poder del arte, ¿no? El descubrirnos a nosotros mismos. Cuando escuchamos las canciones de los otros que nos sirven como espejo, o cuando escribimos nosotros y nos descubrimos, a los otros les sirven como espejo. Una de las cosas que más nos dicen es, ¿le has puesto palabras a algo que yo no sabía expresar, no? Oye, hay mentes que sí que quiero que me den la razón, porque si la tengo, ¿por qué no me la vas a más? Más de 100.000 parejas que hay en España que se rompen cada año. Tenemos una investigación pionera que no se ha hecho nunca en español en terapia de parejas, la primera, internacional, narradores de excelencia. Y tenemos personas que cuentan y se transforman. Y es como, si fuera un libro, sería un libro de autoayuda, de los buenos. Es una película de autoayuda. Prevengamos, aprendamos a hablar. John Bolby, psicoanalista y psiquiatra infantil, desarrolló la pionera teoría del apego. Pero luego su Johnson lo desarrolló al apego adulto y lo que nos dice es que los seres humanos necesitamos conexión y que las relaciones de pareja están basadas en la seguridad en la relación. Queríamos que fuera como una cartografía de las relaciones de pareja en el siglo XXI en España, ¿no? Entonces queríamos que hubieran representadas todas las edades, todos los niveles socioeconómicos y también la diversidad sexual. Y ese fue el reto, ¿no? A ver, no la limpieza de la casa no está guarra, por supuesto. La cocina, uf, el baño. La percepción que yo tengo es que yo le importo un rábano. Vamos a decir que tiene su parte de brazo. Quisimos tomar lo que es más normativo. No estamos encontrando un reality en este documental que ya le llamamos una documedia romántica porque es realmente como una comedia romántica desde un enfoque documental porque vemos la evolución de estas cinco parejas que son representativas de todas las dinámicas de conflicto de todas las parejas del mundo. Que me entienda, que no me rechace. Me gustaría verlo llorar. Yo no le he visto llorar nunca. ¿Y cómo es que no te salga llorar? Tampoco es que diga, eres un monstruo. Claro, como cineasta a veces era desesperante. Tú quieres que la realidad esté estructurada, no que tenga... Pero ahora, ¿por qué? Que tenga giros. Bueno, pues es que es el reto. La terapia no es un guión que ahora estoy bien. No, puede que esté mal. El reto del montaje es crear un hilo para todo esto. Para que el espectador durante los 100 minutos esté enganchado con la historia de los personajes. Es que nunca sabíamos que nos iba a venir. Yo creo que se empata consigo mismo, porque ni él se entiende, no sabe tampoco expresarlo y entra él solo en una vorágine de pensamientos y de todo, que no sabe sacarlo y al final me lo escupe. No me chilles, que no te chillo, no me chilles, que no te chillo. Argon y Rosalem tienen un lenguaje de amor que es el que a nosotros nos gusta. Es un lenguaje sano, que dicen, no es dominación, no es posesión, no es celos, no es dolor. Están en un nivel de salud emocional que a nosotros nos interesa. Nunca le había hablado con él y se está enterando ahora. Por eso hablar lo soluciona todo. Es que eso lo soluciona todo. Y no nos han educado en eso. Tenemos mucho poder de cambiar la relación, pero tenemos que enfocar en nosotros y empatizar. Búscate un traumita para hablar de tu traumita otro día. Va a ser como ir a terapia, cinco sesiones de terapia juntos. Para mí esta película es el cine puesto al servicio de la transformación personal de un arte útil. No es un cuadro que miras desde fuera ajeno y observas y a lo mejor lo admiras, no. Es un espejo donde te metes dentro de la historia y donde ves muchas cosas que reflejan tus historias de amor, tus desencuentros, tus desengaños, tus inseguridades, tus vulnerabilidades. Y creo que sirve mucho, sobre todo para la gente que no haya hecho terapia, para ver de un modo diáfano el poder de la terapia. Yo creo que para mí el amor es el abrazo donde me quiero quedar o los silencios cómodos. Es muy bonito ese en un centro. Cuando hay un silencio cómodo, ahí hay amor. Y en las parejas para mí también el amor, más allá del sentimiento, es un proyecto compartido. Si nos tratáramos bien, si nos sonriéramos, si entendiéramos que el otro que está enfrente es un ser humano con necesidades, con carencias, con vulnerabilidades, pues la sociedad sería diferente. Gais Kaurresti fusiona la terapia focalizada en la emoción con la charla de dos amigos sobre amor, sus poemas y sus canciones. Como dice Marwan en su canción, pensábamos que el amor era solo una fiesta. Para que lo sea, nos aconsejan hablar. Lo que está claro es que nunca le puedes preguntar a un cantautor pedir consejos sobre amor.